El adolescente Sheldon Cooper ya no es tan joven. Cuando llegue la séptima temporada, puede que sea hora de que los showrunners del joven Sheldon cuelguen la toalla. Como spin-off de una de las sitcoms con más memes del siglo XXI, los comentarios sarcásticos sobre la existencia del joven Sheldon se hicieron más viejos que su propio protagonista. También son injustificados, pues la serie es uno de los éxitos televisivos de mayor audiencia. Sin embargo, el propio título del joven Sheldon implica que la serie no puede expandirse, como la teoría del Big Bang, y de hecho, al tener en cuenta la narrativa, nos estamos acercando al punto en el que envejecerá, y ya no será considerado joven. Por esta razón, creemos que la temporada 7 debería marcar el final de la serie. Como los fans de este spin-off saben, el Sheldon adulto confirmó la muerte prematura de su padre a través de la voz en off al final de la cuarta temporada, y parece que la trayectoria de la serie está evolucionando hacia ese acontecimiento. Aunque esto ya había pasado en la teoría del Big Bang, esta pérdida golpeará más fuerte ahora que el público pasó seis temporadas conociendo al padre de Sheldon, George. De hecho, George es un personaje tan importante en la serie que es muy posible que su muerte sea tan devastadora que los showrunners tengan que poner fin a la serie sólo para preservar su legado. Ya hemos podido ver la carga emocional de la salud de su personaje tras su ataque al corazón en la primera temporada, pero su bienestar físico no es el único aspecto de su personaje en la serie. En la temporada 5, él comienza a desarrollar una interesante relación con su vecina Brenda, recientemente divorciada, mientras que el conflicto con su propia esposa sigue creciendo. La tensión aumenta cuando Mary consigue un nuevo trabajo en el bar local con Brenda y se entera de que ella tiene un interés amoroso secreto. Además, en la sexta temporada, la hermana de Sheldon revela que el hijo de Brenda descubrió a George y a ella a solas. Con tanto presagio, la confirmación del romance parece inevitable. Con esta tensión acumulada y varios otros miembros de la familia también avanzando en sus vidas, la temporada 6 incluye mucho de los giros narrativos típicos de la penúltima temporada de una sitcom, lo que sólo consolida el hecho de que tendría mucho sentido finalizar las cosas con una última temporada. Otro factor importante sobre el fallecimiento y la infidelidad de George es el efecto que tendrá en Sheldon. Es posible que la pérdida de su padre, o el inevitable drama que se producirá en la familia cuando el amorío salga a la luz, se convierta en el catalizador de las dificultades del Sheldon adulto con la inteligencia emocional. Traumas infantiles como estos informarían bien la falta de confianza e intimidad de Sheldon, que supera poco a poco con Amy a lo largo de la teoría del Big Bang. También indica el final de una era bastante complaciente para la famosa y complicada familia Cooper. Es más, en el episodio de la temporada 11 de la teoría del Big Bang, The Sibling Realignment, un Georgie adulto se enfrenta a Sheldon por irse de casa después de la muerte de su padre. Él reprocha su egoísmo con buena razón, pues Georgie tuvo que hacerse cargo de su madre y su hermana, además de su propia familia, cuando Sheldon se mudó a California para estudiar un posgrado. Cuando Sheldon se vaya de casa, será imposible considerarlo un niño. Estos acontecimientos que cambian su vida le harán parecer mayor al tiempo que añadirán miles de kilómetros entre él y su familia. Después de esto, es difícil imaginar cómo la serie podría continuar más allá de la séptima temporada sin desafiar su premisa básica. La sexta temporada también ha servido para distanciarse del sábelotodo Sheldon, quien normalmente acapara la tensión. Con el drama de la madre del bebé de Georgie, los fans ya están pidiendo un spin-off. Es una idea intrigante, pero tendrá que alejarse de su título el joven Sheldon. Un spin-off de un spin-off tampoco es algo inaudito, aunque sí es un poco raro. Así, podríamos seguir viendo a Ian Armitage como un brillante joven estudiante de posgrado, a través de apariciones como invitado o incluso por teléfono. Este formato ya se ha probado en la serie, con Jim Parsons retomando su papel del Sheldon adulto a través de la narración. El momento no podría ser mejor. Con la familia de luto por la pérdida de su patriarca y adaptándose a la vida sin Sheldon, el foco principal podría cambiar fácilmente al nuevo pequeño de Georgie y Mandy. Aunque no queremos despedirnos del personaje de George, la serie ha estado insinuando su destino, y por fin ha llegado el momento de completar esa parte de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!